Estamos en el Performance Box, aquí en Arteva, es la primera vez que se presenta en el marco de la feria. La idea fue introducir la performance como un campo, una disciplina del arte contemporáneo. Se introdujo de dos maneras, una como acciones en vivo que realizan distintos artistas en distintos momentos de la feria y en otro caso, y esto sí que estuvo a mi cargo, como video, como video performance, a través de obras históricas y contemporáneas que nos brindan un panorama de la performance con artistas internacionales, locales y latinoamericanos. Y creo que fue una muy buena idea lograr que trabajaran en conjunto todas estas instituciones, más Arte por Arte, que es la que está auspiciando el espacio, y que todo esto se dé en un marco de mutua colaboración. Hay como una suerte de sinergia entre la repercusión que tiene la Bienal fuera de Arteva, la que tiene dentro de Arteva, y esta especie como de ida y vuelta entre las acciones que suceden dentro y fuera. Me parece que es un espacio novedoso, sino que son videos en general muy breves, donde la gente tiene la oportunidad realmente de verlos completos, como el artista lo pensó. Verlo les va a hacer tener un panorama mucho más amplio e interesante sobre lo que está sucediendo en el arte contemporáneo.